Hola a todos y bienvenidos al canal del Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y si lo que buscas es mejorar tus conocimientos de matemáticas, física o química, estás en el lugar adecuado. Te invito a suscribirte y a pulsar la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos vídeos. En este vídeo vamos a hablar de cinemática y en concreto del movimiento de caída libre. La caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que se define porque la aceleración es la letra G, es G, 9,8. Siempre es hacia abajo, por lo tanto si tenemos que ponerlo en componentes diríamos menos 9,8 J, o sea 9,8 hacia abajo, metros por segundo cuadrado. Vamos a ver de lo que se basa el problema de hoy y os explico un poquitito cómo lo hemos hecho. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, desde un puente situado a 35 metros del agua. Si la piedra golpea el agua 4 segundos después de soltarla, calcula la velocidad con la que se lanzó, la máxima altura que alcanzó y la velocidad con que llega al agua. Bueno, yo lanzo una piedra y la lanzo hacia arriba. Fijaros, le voy a llamar caída libre en 3 casos. Si lo dejo caer, entonces velocidad inicial sería 0. Si lo lanzo hacia arriba, entonces sube como este problema y luego bajará. Sube recto y baja, lo que pasa es que lo pongo así para que veáis el movimiento, ¿vale? Pero en verdad es hacia arriba y hacia abajo. Y luego, si lo empujo hacia abajo, que la velocidad inicial le sube sub 0 hacia abajo. Por lo tanto, en mi convenio de signos, que es muy importante, ¿vale? Todo lo que vaya, cuando hacemos movimientos derecha e izquierda, acordaros, derecha es positivo, izquierda negativo, pero hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Y esto es muy importante porque es lo que vamos a utilizar en la caída libre. Entonces, como esta velocidad inicial es hacia arriba, la tomaré positiva. La caída libre, hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y las ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son dos, ¿no? La aceleración es constante, entonces la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero aquí la aceleración es g, luego menos g por t, porque va hacia abajo. Y el espacio es espacio inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de at cuadrado, que en este caso sería menos un medio de gt cuadrado. Voy a sustituir los valores que conozco. Me dicen que, bueno, la g ya sé que es 9,8, ¿vale? Y el tiempo que me dicen que tardo en llegar abajo al agua sería 4. Y por otro lado, la pelotita esta, la piedra, se lanza desde 35 metros de altura. Entonces, yo aquí pongo mi espacio de que s valga 0. Si aquí s vale 0, aquí s vale 35. Luego el espacio inicial es 35. Más velocidad por tiempo, v por 4, menos un medio de gt cuadrado, 4 al cuadrado. Ya veis que en esta ecuación todo, conozco todo, salvo la velocidad inicial. Entonces voy a operar. 0 igual a 35 más 4v sub 0, menos, y hago toda esta cuenta, y me ha salido 78,4. Por lo tanto, lo que resta pasa sumando al otro lado, el 35 pasa restando, y puedo despejar v sub 0. Ya lo ves. Una vez que tengo la velocidad inicial, ya ves que me sale positiva, o sea, hacia arriba, voy a calcular la altura máxima que alcanza. Ese punto es este de aquí. Bueno, pues siempre que estamos en el punto más alto, ¿vale?, la velocidad es 0. Quiero que penséis, yo siempre a mis alumnos les cuento, pues que yo de jovencita veía los dibujos estos del correcaminos y coyote, y cuando el coyote salía, yo que sé, volando hacia arriba, en un momento dado, se quedaba como parado, y luego, boom, caía, ¿no? Pues justamente arriba del todo, acordaros que la velocidad es 0, ¿vale?, durante un instante es 0, luego volverá a caer. Entonces, en la máxima altura, la velocidad es 0, y me voy a la ecuación de la velocidad, 0 igual a v sub 0, menos g por t. La velocidad inicial la acabo de calcular, 10,85, menos 9,8 por el tiempo. Y entonces de ahí he despejado el tiempo, ya veis que menos 9,8 pasaría al otro lado, y sería 10,85 entre 9,8, ahí lo tenéis. Y por último, claro, no me preguntaban cuánto tarda en llegar aquí arriba, sino cuál es la altura desde aquí hasta aquí. Y entonces la altura sería, es un espacio, espacio inicial, 35, más velocidad por el tiempo, la velocidad inicial es 10,85 y el tiempo lo acabo de sacar, menos un medio de gt cuadrado, menos un medio de 9,8, por este tiempo que lo acabo de sacar al cuadrado. Yo he operado y me sale 41 metros, obviamente 41 metros sobre el nivel del agua, ¿vale? Si me dijeran desde el puente, pues 41 menos 35 serían 6 metros lo que sube. Y ahora vamos a calcular el tercer apartado, que es la velocidad con la que va a llegar la pelota o la piedra aquí al agua. Entonces, esta velocidad, sé que como estamos hablando del agua, estamos en el momento 4 segundos. Pues lo que tengo que hacer es coger la ecuación de la velocidad y sustituir el tiempo por 4. Ya conozco la velocidad inicial y la g, ¿no? Entonces, v sub 0 menos g por t, que es 4. Y veis que la velocidad me queda negativo, menos 28,35. Esto no quiere decir que esté mal. Acordaros que mi convenio de signos negativo quería decir hacia abajo. Luego, por tanto, es una velocidad de caída. Obviamente, cuando llega aquí, esta piedra iba cayendo, ¿vale? Entonces, de nuevo, cotejo todos los signos que quedan como debe ser el movimiento. Bueno, pues esto es todo por el problema de hoy. Quiero que entendáis perfectamente que son las mismas ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cambiando simplemente la g, y que lo más importante es este pequeño convenio de signos. No tenemos que olvidarnos de cuándo algo es positivo, que sería vertical hacia arriba, o cuándo es negativo, que sería vertical hacia abajo. Bueno, nada más. Simplemente, si os ha gustado, darle al like, y cualquier dudita me la podéis dejar en comentarios. Estaré encantada de atenderos. Hasta el próximo vídeo.